Sí, por suerte estos casos que nos llegaron, como bien vos dijiste, están siendo más controlados que otras explosiones que ya nos tocó ver y también al haber tenido estos meses de mayor tranquilidad hace que el sistema sanitario esté preparado para lo que se viene y no como otros que por ahí los agarró muy de golpe. Para el Ministro de Salud, Alarcón decía que son casos muy puntuales y que están identificados al nexo, entonces por ahí están bastante más controlados. Sí, sí, eso la verdad que es una tranquilidad para todos los misioneros y misioneras, pero no tenemos que bajar los brazos y hay que continuar con todos los recados, el distanciamiento, salir lo menos posible, el uso del alcohol, el uso del barbijo y demás. Bueno, me parece que en esto queda más que claro la presencia del Estado, la importancia de que el Estado esté detrás de todas las medidas que tienden a cuidar la salud de la gente, de la población. Sí, por supuesto, y la concientización de las personas, digamos, porque uno no puede controlar, claro, uno no puede controlar esto, dice por qué se permiten ciertas, viste que está esto de las actividades que se permiten, que no se permiten, lo cierto es que se busca también que el ciudadano genere un control sobre, si se quiere, su lugar comunal, su barrio, que pertenezcan a esta política que se va bajando en base a las medidas de toma de control, pero que ellos también se identifiquen y que sean controladores, llamamos a que los ciudadanos controlen a los ciudadanos. Es la única forma que podemos prevenir colectivamente esta pandemia. Claro, pero hay una gente que se ofende, no porque el vecino me denunció, pero no, estamos cuidando la salud de todos. Sí, hay que entender que no es solo la de uno, que es cuidar a nuestros adultos mayores, a quienes tienen enfermedades preexistentes, cuidar que el sistema sanitario esté para quien lo necesite. Entonces, hay que tomar mucha conciencia del tema de las fiestas clandestinas. Creo que con las primeras que pudieron agarrar y frenarlas, es un ejemplo para que esto no siga sucediendo. Tomemos conciencia entre todos. Bueno, los dos vienen de la militancia joven, digamos, y hace un año, o menos de un año, que tienen algún cargo dentro del Estado. Me imagino que la pandemia cambió totalmente lo que ustedes pensaban que iba a ser el primer año de gestión, digamos. ¿Cómo lo tomaste vos, Facundo, en la presencia del Consejo? Yo creo que sí. No, era imposible. Vos me asumís el 10 de diciembre del 2019, que asumimos los dos. Creo que ni un artista, ni una película de ciencia ficción podría haber vaticinado lo que iba a pasar en el 2020. Lo cierto es que, bueno, la celerización digital, la tecnología, creo que es una de las principales variables de estudio del 2020. Posadas y Misiones tienen una situación económica muy particular también, porque hay cuestiones de la pandemia que vislumbran o que se hacen visibles, que nosotros tenemos que prestar atención. 10.000 millones de pesos quedaron en la provincia por las fronteras cerradas. Yo estoy convencido de que, y hablo por Posadas, porque es el lugar donde me toca trabajar, que tenemos que buscar un marco referencial impositivo distinto. Está demostrado que la erogación de dinero que dejan los posadaños del otro lado nos afecta hoy. Tenemos un crecimiento, si se quiere, económico en la ciudad, porque está circulando la plata adentro. Y esto es una principalísima que tenemos que defender, por los comerciantes, por las obras, por el obrero, por la gente que sale todos los días a ganarse unos mangos y que la plata quede en Posadas. Creo que es una de las principales enseñanzas que nos demostró, porque sabíamos, pero que nos demostró la pandemia. Bueno, recién hablaba de la tecnología y también, durante la pandemia, digamos, hubo acabado de usar el ingenio, para que la cosa continúe, si es más lejos, las plataformas digitales, el tema de la plataforma Boculari, ¿te permitió que los chicos sigan estudiando, Soledad? Sí, la verdad que en eso la provincia ya venía dando muchos pasos. Tenemos una provincia que en eso tiene mirada de vanguardia en cuanto a innovación tecnológica, inclusión de la tecnología en los distintos ámbitos. La educación es uno de esos ámbitos. La plataforma Boculari se venía desarrollando, fue una de las más visitadas a nivel nacional. Y lo mismo con el tema de las sesiones, ¿no? Misiones, por ejemplo, empezó las sesiones provinciales en tiempo y forma, porque ya teníamos la firma digital, ya teníamos el voto electrónico, y contamos con una tecnología que hizo que eso pueda continuar, no como era siempre, pero adoptándonos a esta nueva normalidad que le dicen. Incluso pudimos hacer el Parlamento estudiantil, el Consejo pudo hacer también el estudiantil y el de la mujer. Entonces, el uso de la tecnología nos permitió continuar, que vimos que en otras provincias o incluso a nivel nacional afectó. El Congreso comenzó a sesionar más tarde de la fecha estipulada. No, no, desde la conducción de la Cámara de Representantes, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira siempre tuvo esta mirada y la aplicó muy bien. Y creo que esa mirada fue la que nos permitió seguir avanzando y no quedarnos. Incluso esta semana nos tocó firmar un convenio con DirecTV para seguir llevando la innovación tecnológica a las escuelas. Lo pensamos para el Alto Uruguay, para que puedan acceder a contenido de nuestra currícula, contenido argentino, contenido misionero, sabiendo que muchos de estos alumnos hoy acceden solamente a la televisión de Brasil, del país vecino, y capaz que te toca algún alumno, alguna alumna que sabe que el presidente de Brasil es Bolsonaro y le cuesta más identificar al argentino por los canales que hasta ahí llegan. Así que seguimos dando pasos en esta tendencia a la inclusión tecnológica. Bueno, hace una hora hablaba con un conocido que tiene que comprar una pistola esta para medir la temperatura y en un pasado cercano no me imaginaba qué misión hicieron poder cargar esto. Y hay una diferencia, pero es importante, es decir, que sale la mitad de lo que sale una pistola afuera. O sea, todas políticas públicas, digamos, que impactan directamente en la gente. Sí, eso habla de políticas públicas que responden a lo importante, que no nos quedamos solamente con la pandemia mirando lo urgente, que también se está haciendo y eso se ve en Misiones, sino que también estamos viendo cómo seguir para adelante. Estamos en una sociedad que busca mejorar en base al conocimiento. Tenemos sobrados ejemplos de eso. El Silicon Misiones, la escuela de robótica, la escuela invertida, el aula invertida. Son muchos pasos. El Polo TIC, por supuesto. Ayer se comentó que va a abrir una nueva carrera terciaria. Y todas esas innovaciones tecnológicas me parece que apuntan a una provincia que va a estar y que ya está en la vanguardia de nuestro país. Con su realidad compartimos algo, digamos, que es la tecnología como uso social. Esto es la piedra básica en la formación política que nos va a tocar en el futuro, digamos. Cuando hablamos de justicia social, cuando hablamos de derechos, hablamos de que la tecnología tiene que llegar a los sectores populares, para decir, los barrios populares, los lugares que por ahí tienen menos recursos. Ahí tiene que estar la tecnología. Porque hoy, cuando nos toca hablar de plataformas, cuando nos toca hablar de herramientas, si se quiere, de transmisión, Zoom, web, programas, sabemos que hay lugares donde no tienen acceso a Internet. Y hoy Internet ya no es un lujo. Esto tiene que ser claro hoy. Hoy es un servicio social de comunicación, de aprendizaje, de formación, de libertad de opinión. Entonces, creo que el mayor desafío que nos toca a nosotros es que cuando ya se habla de Internet, se habla de un servicio básico. Porque un chico necesita educarse, tiene seis años, está en el porvenir dos, y si no tiene señal de Internet, no está pudiendo tener escolaridad. Si no tiene escolaridad, sabemos los problemas que trae a futuro. Entonces, los grandes desafíos que nos planteamos nosotros como generación política, es generar equidad social a través de la tecnología. ¿Generá todo un movimiento económico también en esta cuestión de la tecnología? Sí, sí. Hoy estamos hablando cada vez más, ¿no? Con el tema de la pandemia, de telemedicina, de teletrabajo, de teleeducación. Y hay que cerrar la brecha digital. Entonces, tenemos que pensar ahora en apuntar estos lugares, ¿no? A los sectores más vulnerables. Acá, en la capital de la provincia, tenemos 72 barrios populares, tenemos más de 250 en la provincia, y tenemos que poder garantizar que esa agurizada que hoy está en ese barrio pueda tener esa continuidad escolar, más que nadie. Porque si no, no solo es la brecha digital, sino que se van aumentando la brecha social. Y estamos en una provincia, y nosotros compartimos desde lo que nos lleva a meternos en política, que ahí es donde hay que estar y donde hay que transformar para tener una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. Entonces, bueno, estuvimos articulando con Marandú, hemos llevado internet, wifi, puntos wifi gratuitos a distintos barrios, siempre moderándonos, ¿no? Porque no lo podés poner en un lugar público para evitar los aglomerados, pero sí se está haciendo en bibliotecas populares, en algunos comedores, donde se pueda hacer un control y sabés cuántos niños y niñas ingresan por turno y demás. Pero bueno, sin duda queda también mucho por hacer. Bueno, ustedes son dos jóvenes, así que me imagino que por ahí los chicos tienen más afinidad para plantearles cosas, qué problema por ahí los chicos quieren que resuelva lo político para ellos. Hoy en día, digamos, la juventud, los chicos de la secundaria, los adolescentes. Hoy la salida laboral es... Nosotros al tener una población altamente joven, hay una demanda de trabajo que es altísima. Entonces, cuando uno habla con un chico de 17, 18 años, pero ahí a uno le tocan la dosis. Ellos están buscando trabajo, quieren formarse. Creo que hoy la principal demanda es lo laboral y ese es el principal desafío que nosotros como invertimos en el conocimiento, en la educación, tenemos que desarrollar un parque industrial más amplio, tenemos que buscar sectores de emprendedores que tengan una capacidad de venta fuerte. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo creo que la demanda de empleo sigue estando en la provincia y es fuerte. ¿No vos, Erna? Sí, me parece que la demanda de empleo es sin duda algo que vamos a compartir. También la expresión, ¿no? Hoy lo vemos mucho. Nosotros nos toca trabajar con jóvenes que están en el hidden place, expresión a través de distintos lugares, que llegue a todos los ámbitos, que llegue a todos. Y en esto también reforzamos también en los barrios populares. El tema de la cultura creo que está muy fuerte y creo que como sociedad entera nos debemos la educación sexual integral. Me parece que es necesario que los jóvenes puedan acceder en la edad escolar. Se está planteando en la Cámara de Representantes, se está planteando en el Congreso y creo que vamos avanzando. A veces uno quisiera que sea más rápido y nos gana la ansiedad, como en muchísimos ámbitos. Uno quisiera que se urbanicen todos los barrios, que Internet accedan todos, pero también tenemos que entender que como Estado las necesidades son múltiples y diversas y todos los reclamos son justos, ¿no? Entonces hay que ir atendiendo un poco a los distintos sectores para poder avanzar todos juntos. De la conservación, muchos chicos están... Por ahí tienen otra conciencia de lo que es el medio ambiente que teníamos nosotros, que por ahí ya tenemos 40 años. Sin duda. Hay una demanda que es fuertísima y eso te llena de expectativas. Los objetivos de desarrollo que plantea la ONU, verlo implementado acá y ver que los chicos te pregonan y te responsabilizan de que tiene que ser así, es algo hermoso. Y hay algo que se va dando en las generaciones que son más pequeñas todavía que nos cambian nuestra forma de vivir, nos educan. Pero ¿por qué no están separando los residuos? ¿Dónde está el compost para que voten? Y vos decís, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hacele caso! ¡Hacele! Nos interpelan, nos interpelan y eso es genial. Es genial porque uno lo va viendo, ¿no? Quizá no tenemos la visión que tienen hoy más jóvenes, pero nosotros ya nos quejamos de nuestros abuelos que por ahí tiraban un papel sin prestar atención y uno le sigue, lo retaba a la gente en la calle. Pero cada vez nos interpelan mucho más. Como él decía, el Foro de los Jóvenes por los ODS que está funcionando acá en la provincia, los felicitamos porque de verdad es admirable su trabajo, que hayamos sancionado a la Cámara de Representantes la creación de la Secretaría de Cambio Climático. Eso es pensar en el futuro de toda la población, sin duda. Cuando uno ve un barrio que se inunda, no es ajeno a pensar en la Secretaría de Cambio Climático. El impacto se da en un montón de ámbitos. Cuando ayer veíamos el humo, anoche no se podía estar del humo que había acá en la ciudad de Posadas. Si esto te llega un incendio en Paraguay, lo que está pasando ahora en Córdoba, tenemos que replantearnos en corrientes. Esto no es sustentable ni social ni ambientalmente. Y tenemos que hacer un cambio de chip y los jóvenes hoy nos lo exigen, afortunadamente. Un parque que va a ser increíble, esperemos tenerlo lo antes posible. Prepárense y ahí sí le digo a la población posaenia que yo, obviamente estando en gestión y defendiendo esta gestión, cada vez la veo más linda. Espero compartan, no me critiquen. Pero sí vamos a revalorizar lo que es el botánico, que es una pieza central nuestra. Y hay que entender algo, lo decía Sol en la escuchada del humo, el clima no tiene pasaporte, no hace migraciones, no está haciendo cola en el puente, por lo tanto... El humo pasa igualmente. Claro, cuando nosotros hablamos de ecología, hablamos de la Secretaría, estamos planificando el mundo. Hay algo que a mí me parece muy interesante, que el medio ambiente, cuando alguien ves que defiende el cambio, digamos, los cambios climáticos, habla de la antítesis al individualismo. Como que cuando hablas de hábitat, de medio ambiente, estás hablando de social, estás hablando de lo colectivo, de altruismo. Y quien no entiende así, dice, no, pero no me importa lo que haga el otro. No, no, si el vecino... Bueno, ese es el egoísta, el individualista, que por ahí piensa solamente en su rancho, para decirlo en su bolsillo. Y que también le está impactando. Y que también le está impactando. Claro, si está haciendo lo mismo que en los que todos. Pero sí, Posadas va a tener este nuevo parque, esperemos. Hay muchas modificaciones que se van a ir dando en Posadas, esperemos, en esta gestión. Que Lalo la viene haciendo muy bien. La viene haciendo muy bien. Y encuentro una buena evolución. Vos como periodista sabrás después en las demandas que llegan, porque ustedes también son un canal social, digamos, un servicio social. Pero creo que tenemos muchas responsabilidades y estamos en un esfuerzo para cumplir con los objetivos que nos propusimos en la campaña. Bueno, pensando en esto que decía recién, de que por ahí el individualismo y el tema de la ciclovía, que es un espacio para que una persona pueda venir en bicicleta sin tener que gastar combustible, con todo lo que se implica ecológicamente. Sin embargo, hay gente que dice, bueno, esta ciudad no es cinco minutos, cada vez no viene nadie. Ni por ahí puede pasar algo. No, no, nunca vamos a estar llenos de todo eso. Pasa, acá somos los dos activistas por la bicicleta. Y todavía hay cierta reticencia de cierto sector de la sociedad, pero así son los cambios culturales, ¿no? Son más paulatinos. Y lo importante es dar estos primeros pasos y animarnos. Y así se va incentivando. Es como un círculo vicioso, ¿no? Hay gente que no usa la bicicleta porque la ciudad no está preparada y la ciudad no vas a preparar algo que no va a ser usado. Y, bueno, estamos dando esos primeros pasos. Me parece que Pasa avanzó muchísimo en muy corto tiempo. Y esperamos que siga así, que se pueda replicar en toda la provincia. Pero lo que vos decías es real. Yo soy usuario de la bicicleta, la uso todos los días de mi vida para ir a trabajar, para ir a las sesiones, para ir a todas partes. Y cuando veo a alguien estacionado, le golpeo. Y celebro mucho que la municipalidad opte por multar a quien ocupa un espacio que no le corresponde. Antes de terminar, objetivo de acá un tiempo, ¿qué piensan plantear dentro de los cuerpos deliberativos? Uno del Consejo Liberante de Posada y la otra de la Cámara de Representantes. Compartimos con Soledad, trabajamos juntos. Si nosotros logramos, mirá lo que te digo, que tres puntos de la población de Posada empiece a andar en bicicletas y sustituya como otro medio de transporte, como puede ser el auto particular o el colectivo, ya estaríamos orgullosos. Seguimos trabajando en la ciclovía, seguimos trabajando en el nuevo parque botánico que va a ser increíble. Las manos únicas se van a establecer en Posadas. Hay un desafío, hay un debate que se viene trabajando desde el Consejo Liberante. Pero si hoy, por ahí lo decíamos pensando acá, quizás el gran desafío que nos va a dejar esta pandemia de nosotros como generación política es que la tecnología internece a un derecho social para todos los misioneros. Sí, comparto, ero acá palabra de Cuca porque uno está lejos de ser universalizado ese servicio y hoy es un derecho. Y creo que poder garantizar ese acceso y no olvidarnos de cosas aún más esenciales en las que también se está trabajando mucho en la ciudad, que es el agua potable, el acceso al agua potable, la energía eléctrica. Y no puedo evitar hablar del tema de la regulación del suelo urbano, de planificar qué ciudades queremos y que esas ciudades sean inclusivas y nos contengan a todos y todas. Y eso habla de que el vecino que vive en un barrio sienta la tenencia segura, tenga una tenencia segura y como debe ser que tenga calles donde pueda transitar una ambulancia, donde puedan transitar los bomberos, donde el camión de residuos pueda entrar para recolectar esos residuos. Y en definitiva hablamos todo de lo mismo, porque ahí empezás con el tema del medio ambiente, hablas con el tema de la inclusión, de la equidad, de los derechos. Así que vamos a seguir trabajando y dando lo mejor de nuestros lugares.